mi compromiso está en un millón por ciento el mío ese es mi compromiso el compromiso hacia ustedes a un millón por ciento y tú debes de decir sabes que me comprometo vamos a hacerlo te voy a decir algo yo esperé 10 meses para que me llegara el producto 10 meses hice mi recompra sin producto en mano pero como sabía hacia dónde íbamos sabía la visión de nuestro CEO Armand Puyol la capacidad de este hombre la mente de genio que tiene nuestro CEO Armand Puyol hacia dónde él nos dirige hacia dónde realmente él va a provocar que tengamos un resultado puse absolutamente mi fe en su palabra y accionaba llegaba el día primero compra hacia mi recompra pasó un mes no llegó el producto llegaba el otro mes hacia mi recompra llegaba el otro mes hacia mi recompra porque seguía creyendo en la visión no va a haber en este mundo mejor CEO del que tienes te lo prometo es un hombre que se quita la camisa por su gente es un hombre que quiere verte con los mejores resultados es una persona que quiere verte libre financieramente y no estoy hablando de tener millones de dólares te estoy hablando de que realmente puedas ser libre de que nadie controle tus tiempos de que puedas pagar tus deudas de que puedas empezar a formar un equipo a generar conforme a lo que tú trabajas y ya lo demás pues depende de ti si le quieres meter bien duro en esto súper bien si quieres ir modo tortuga súper bien modo jirafita súper bien o quieres visión águila súper bien lo que tú quieras obviamente nosotros lo entendemos no hay ningún problema por eso pero al final del día esto te tiene que beneficiar a ti y a los tuyos